Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Ahora, varias cosas. La primera, analicemos juntos las elecciones de este fin de semana en Neuquén y en Río Negro. Saquemos conclusiones. La primera conclusión es que es el fenómeno nacional Javier Milei, que ya no había presentado candidatos en la provincia de Corrientes, no sacó nada, ni en Neuquén ni en Río Negro. No existió. Es un blef, una mentira. Esa es la primera conclusión. Ser candidato de Milei en el interior argentino, ya tres provincias, se queda claro, Corrientes, Río Negro y Neuquén, no sacó nada y el una no existió en Corrientes, ¿eh? ¿Estamos? Segunda conclusión. Perdió el MPN en Neuquén después de 60 años. Ahora, el que ganó no es de Macri, como titulaba Clarín el domingo. El que ganó, juntó de izquierda a derecha un amplio arco. La poderosa Ate de Neuquén, fue un tema... ¿Macri a dónde? Ganó un tipo que supo juntar de izquierda a derecha al más puro estilo del peronismo clásico una coalición potente. Lo mismo en Río Negro. En Río Negro, la verdad, ganó la Cámpora y sus aliados, ¿no? Y, bueno, hay que felicitar a los muchachos porque pusieron bien las fichas. Ahora, a la derecha, en Neuquén y en Río Negro, no les fue bien. Celebraron el triunfo entre Leu, como si fuera dos provincias perdieron, muchachos. Y ustedes ni figuraron, ¿eh? ¿Estamos? Después, hay un debate en la oposición muy potente que ya adquiere características ideológicas. Está lo que yo llamaría la centro izquierda, el frente para el cambio, que son la reta, los radicales, contra los nazis, Burrich, Macri, Milley. Y eso va camino a la ruptura, que además es lo mejor que les puede pasar. Digo, es lo mejor que les puede pasar. A ellos y a nosotros. Nosotros, por otro lado, tenemos que tratar de ir como encontrando comunes denominadores. Yo acabo de hacer una encuesta en el día de hoy, donde salgo a medir a Scioli, a Sergio Massa, a Guado de Pedro, a Sergio Berni, sin Cristina y sin Alberto. Porque, viste, ya para fractura tenemos bastante. Y es interesante el resultado. Votaron ya 6.500 personas. Y vamos a ver cómo nos da. Faltan 12, 14 horas de elección. Pero bueno, en eso estamos. Y no se olviden, hay que repetirlo todos los días, cada día. El debate de fondo en la Argentina que viene es quién se queda con la Argentina rica. La Argentina del litio, del gas, del petróleo, de los commodities, de la comida, de los alimentos. ¿Quién se queda con la Argentina que viene? ¿Se la va a quedar Macri y 200 familias ricas? Macri, Mañeto, la Embajada de Estados Unidos. ¿O se va a quedar el pueblo argentino? Eso es lo que hay que debatir. Hay gente que está enojada o la enojan, que es peor. La enojan por los medios y después le ofrecen de tomar veneno. Te van a sacar tus derechos laborales. Te los van a sacar, ¿eh? A vos te estoy hablando. Te van a sacar los derechos laborales. Te van a sacar todos los planes sociales. Y te van a privatizar las jubilaciones. Y al Estado lo van a hacer mierda. Acordate, ¿eh? Después no digas que no te avisamos, que vos no sabías, que te hagas el boludo o la boluda. No, muchachos. No sirve, ¿eh? Vienen por vos. La banda esa de delincuentes viene por vos. Pobre de nosotros, ¿eh? Bueno. Que tengan buen día. Si pueden. Pobre de nosotros, ¿eh? Pobre de nosotros, ¿eh? Pobre de nosotros, ¿eh? Pobre de nosotros, ¿eh?